Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí en la sesión número 1 que quería decir de patrimonio. Le damos el uso de la voz al secretario, a la señora que viene. Gracias, señora. Secretario de la Secretaría de Estado, pero a la señora que viene. Muy bien, entonces iniciamos con el punto número 1 de gestión de asistencia. María Elena Hernández Gutiérrez. Presente. Gustavo Reyes de Sultamarro. Miguel Manuel López González, presente. Luis Arturo Casillas. Presente. Luis Alberto González. Presente. María Concepción Franco. Presente. Y José Antonio Becerra. Presente. Tenemos, presidente, seis de los siete integrantes de esta comisión, por lo cual hay un cúrruz y es válido todos los acuerdos que dicen. Le damos la bienvenida también a nuestros invitados. Mónica Flores Orozco, directora de la Comisión Deportiva. Gracias. Gracias. Ah, ¿sabes? ¿No viene derechado? No. Ah, ok. Y tenemos la bienvenida también a Canazio Ramírez Torres, jefe de egresos. Sí, también. No, no va a entrar. ¿Qué es lo que hace? Ah, bien, ya que lo nombramos. Perfecto. Entonces, la propuesta del orden del día y en su caso aprobación, sobre lo cual le solicito. No, 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 perdón. Punto número tres. Solicito por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora del Comité Deportivo, Actividad Física y Recreativa, para que se analice la petición del presidente del Comité Vecinal del Residencial Lomas de San Ángel de acondicionar una de las canchas de tenis de dicho presionamiento, con estructuras metálicas apropiadas para que pueda hacer canchas multiusos para la práctica de diversos deportes. Punto número cuatro. Solicito por parte de la ciudadana Araceli Preciado Prado, oficial mayor de Padrón de Licencias, para que se analicen, así como su posterior aprobación de las siguientes peticiones. Número uno. Solicitud del ciudadano José Silifrero Campos Ábalos, delegado de Capilla y Ventillas, para instalar tres puestos de cantaritos, con bebidas alcohólicas en la plaza principal de la delegación para las fiestas patronales, del 20 de noviembre al 12 de diciembre del 2019. Punto número dos. Solicitud del ciudadano José Silifrero Campos Ábalos, delegado de Capilla y Ventillas, para otorgar permiso al ciudadano Juan José Ángel Refinoso, para operar su negocio de restaurante bar, con domicilio en Francisco Madero número 13, en Capilla y Ventillas, por el periodo de las fiestas patronales, del 20 de noviembre al 12 de diciembre del 2019. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cerillo, encargado de la Ciencia de Desarrollo Municipal, para que se apruebe la aplicación de presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019, de 685.298.402.72, a 688.519.902.20. Punto número seis. Solicitud del ciudadano Salvador Hernández Cerillo, encargado de la Ciencia de Desarrollo Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales mismos que se enezan al presente. Punto número siete. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cerillo, encargado de la Ciencia de Desarrollo Municipal, para que se autoricen las recoprime las presupuestales, las cuales se enezan al presente. Punto número ocho. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cerillo, encargado de la Ciencia de Desarrollo Municipal, para que se apruebe un apoyo económico por la cantidad de 50 mil pesos, al Club de Ciclismo de Montaña, Liebres de Capilla, cuyo presidente es el ciudadano Carlos Vandirio de la Torre. Punto número nueve, puntos varios. Y punto número diez, clausura. Quienes estén de acuerdo en el horno del día que se le dio lectura, favor denle al caso humano. Ustedes y sus mujeres tienen tres, cuatro y cinco puntos, entonces por eso los eliminamos. ¿Y esto es la facultad Cheli de...? Sí. ¿Sí? ¿Desarrollo? Sí. ¿Desarrollo? Sí. Muy bien. Pues, dando el seguimiento a la luz del día, continuamos con el punto número tres, en donde la ciudadana Rónica Conrosco Flores, me viene a hacer una petición por parte del Comité Vecinal de la Residencia de Roma de San Ángel. Buenos días a todos. Pues, bien, pues, en dado caso, ponerles en contexto que, pues, el Residencia de Roma de San Ángel, pues, no es una unidad deportiva. Entonces, no me, no me es ni alguien que me compete, pero, en dado caso, este, ahí tienen ustedes la petición del Comité Vecinal, que se acercaron a mí, y yo estuve indagando, pues, con el síndico, con los profesores y todo, este, para no hacerles más claro la petición al Comité Vecinal, se dejó así, aunque no me compete directamente con mi dependencia. Ellos requieren, o quieren poner, unas estructuras metálicas en la parte donde están las dos canchas de básquetbol, dado que es un fraccionamiento con mucha fuerza en la familia, tienen muchos niños ya, y, pues, requieren de que tengan otras actividades. Entonces, solamente en el área que está ahí como, ¿no es en las canchas de ténis? Sí, en las canchas de ténis, nada más tienen dos canchas de ténis. Está adaptada para las dos canchas de ténis. Entonces, ellos lo que piden es que si les permiten, se les va a adaptar, porque justamente en la parte de la ténis, para tener el título de básquetbol, el título de básquetbol, una, o dos canchas de ténis. ¿Y estas canchas son de municipios? No. Son de municipios. Ah, es del mundo. Es dentro como de... ¿Qué me las hacen? ¿Por dinero de ellos? ¿Por dinero de los municipios? Entonces, yo, bueno, yo no tengo esa patadora de la petición... Pero, si es para mejorar el... Claro. No, ellos mismos no van a charlar, ellos mismos no van a charlar. Sí, pero, pues, tiene que ver el principio. Sí, claro. Estamos en el centro de la petición. Sí, 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 sí. Que es claro, nada más que siempre, todo lo que se construye, nada más no es ya que digan, que es lo que lo que quieran, o sea, es que es algo que ya... Es como, lo básico, lo sé, tendría que recibir como en donación el municipio para esto. Como en dado caso, también, si los que estén adaptados, no sé si de servicios municipales, o algo que se posicionan en un acuerdo, pues, pues, tienen que tener ciertas características. O el apoyo, ellos sí tienen que ser el apoyo de mano de obra, ellos aportan, para hacer la estructura, o mejorar ese método, ¿no? Y tienen que ser con... ¿De qué ser para que las personas siguen respetándose, para hacer la vigilancia? O sea, ese es el punto que queremos explicarles. ¿No? Sí, de hecho, son... Son solo dos, se busca una estructura, lo más sencillo, para que interfiera la cancha de tenis. O sea, seguiré siendo cancha de tenis, la otra sería más que gol y gol. Y sí comentarles que hay otros prestacionamientos, uno que está curando y con toda la discusión, que también se llama a través de grados del parque, grados del parque. Tenemos un convenio, un convenio autorado, porque aquí se tiene que pasar con la hacienda, porque ellos también están con la intención de mejorar. ¿Verdad? Y hay un proyecto que se está hablando. Es decir, comentar que hay varios prestacionamientos, estos prestacionamientos de accesos controlados, porque también se han acercado con toda la disposición de hacerlo. En este en concreto, es poner esas dos estructuras. Una cancha queda completamente de tenis, la otra queda como de tenis, como de hacer gol. La estructura es pagada por los colones. Y obviamente queda ya donada para el ayuntamiento, porque no es otra, no es otro lado. Nada más que quede acentada, que esto sí queda en concreción, y que sea donada. Porque una vez que construyes un terreno, siempre y cuando tu derecho de uso, después de tantos años, como tú construiste, puedes crear lo que es tuyo. Por eso es por lo que el Prado del Valle está pidiendo que se haga ese contrato, porque si no queda un contrato, en un futuro, eso es tuyo, porque está siendo en uso. Y al pasar años, eso, tú puedes decir, esto es para ti en uso, y después de tantos años, es tuyo. ¿Pero incluyo de quién? Si son padres, personas las que entran. No importa el racionamiento de los colombianos. Sí tiene que quedar, ya lo que habíamos visto, es una condición. ¿Tiene una condición? ¿Tiene una condición? ¿Tiene una condición? No, la condición sí está. Es un... Lo habíamos visto, está sencillo, es nada más hacer un... Es un convenio con ellos donde se les autorizó que lo donen al municipio y recibísselo, y que es del municipio. Es algo muy sencillo, pero que no... Estuvo ahora es publica, si recuerdan la vez pasada, me dieron la razón, que es cierto, que si no lo hacen así, en un futuro, dicen, esto es de nosotros, esto es de traccionamiento, esto es de traccionamiento, como nosotros ya pusimos y hicimos. Entonces, nada más para que sí quede claro, y no perdamos el objetivo que es mejorar todo lo que tenemos hecho. ¿Sí? ¿Y cuando no se cierren las entradas en la corrección? No, de hecho, no hay nada más. Ahí, en la casa, porque eso siempre ha estado... O sea, hay vigilancia en la entrada, pero siempre ha estado abierto. Más que nada, pues quieren ellos aprovechar esos espacios y los sanar, porque hay que participar de ser un condominio, su abriga, ya hay más demanda. Ya hay más demanda. Entonces, en base a esto, ¿por qué no más que ellos también se puedan dirigir para lo que quieran hacer o algo ya que se les deja a la autoridad? Pues con servicios municipales o con quien corresponda para que lo den bien. Pues se lucraré dentro de los... el medio de la dictamina. ¿En qué no? No sé si se hace un trato o algo, pues cuál es el acuerdo de la dictamina. No, 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 no. Ya, entonces, y que se organice la practición del comité recién al silenciano Marceza Arangel, la cual consiste en... Ya, ya que sé. Entonces, si quieran que aquí mismo la elite atender el acuerdo diga que sea bajo la supervisión de... ¿Recular la función? Es con servicios. Es con servicios. Servicios de la... Servicios de la Secretaría de la Guardia de las Públicas para tener su resguardo como servicios municipales. Sí, ahora sí, ¿es con servicios municipales? ¿Es con servicios municipales? ¿Por qué sí quieren que lo pongan? Sí. Claro. Porque a mí la... la construcción del CEO, no es un servicio... la... ¿Está claro? La instalación del servicio. Todo el servicio. ¿Puedo hacer una intervención ahí? No, no, es para que nosotros ya se le van a hacer servicios que dan de esta manera. Por eso, pero servicios principales, ¿para intervenir en algo? El mantenimiento del PAP y después de la mantenimiento. Ok, pero no, porque decían que a la próxima le ayudaban a preparar a hacer algo. No, la instalación tendrá que ser supervisada por el año de servicios que le dan. ¿Pondría que haber acá? Sí, para que no se desgastar el concreto, con tu tubo abajo. Para que no se desgastara. Para que no se desgastara. Ahorita me están diciendo que un yo que era de la... Servicios médicos, tumbados, perdimos los pesos de fibra óptica. No sé, yo ni dónde estaba la, no sé, pero se peló en el que se desgastara. Yo no sé, yo nomás, yo creo que estoy diciendo a quién sabe, ¿sabes? No, 200 meses de cabo. 200 meses, ¿verdad? ¿Neciste ahí como un lado de todos? Señor, es que la necesidad, revisar la decisión, ¿para que se desgastara? Yo creo que es la decisión, porque mañana la decisión es... No, es que se desgastara, la decisión es el de abajo. No, claro, pero claro, si no hay ningún otro tema sobre el punto, les parece que no estamos, y les quedo a favor, les va a estar su mano. ¿Verdad que podemos meter una vez lo de un carro? Pero a mí, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué lugar lo matemos? A ver si, si, si. ¿A pesar de un aproximado? ¿Es el aproximado? ¿Tú te vas o te quedas para el punto de, donde yo te pude ver el sentido? No, 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 no. A ver, antes de que se vaya. Buenos días. Buenos días. Yo creo que sí la podemos aprovechar una vez. vamos a aplicarnos el número 8 y nos explica el evento se realizó en febrero de este año fue el evento nacional que hubo de Isidro de Montaña ya estaba o sea, pues ahora todo el evento vinieron los del poder y se hicieron el evento nacional tuvieron un gran participación de atletas y la decisión de ellos para el evento era que la dictamen iba a aportar esa cantidad en su momento pues no teníamos estábamos recién en el caso de la administración y pues aquí la señora se compone pero ¿por qué no pasó? ¿por qué no pasó? no, no, no nunca nos vamos a aportar porque está porque está cobrando lo pagaron o se está en la camilla como van las cosas pero lo que me refiero es que ¿por qué no pasó? puede pasar todavía o sea, no hay bronca o sea, no hay eso se pasó el evento y ya no la... ya no la... ya no la... o sea, lo que me refiero es que eso está pasando por la solicitud del deporte no está habiendo utilización de esto porque ya pasó o sea, porque no pasó a alguien ah, porque no se... haz de cuenta llegó hoy en el colegio miércoles y era el sábado o sea, ya para... para hacerlo eran ya dos días y si no aportaba por la cantidad entonces perdía todo y ya estaban todos los casos hechos lo que todos los que se veaban el alquilerito le pagaron muchísimo no me acuerdo en que se acuerdan los mil dos de cuartos totalmente de acuerdo son usados en los desarmados pues un vino o una porquería y se van a hacer ejercicio lo que me refiero es que no pasó por eso por eso no pasa porque fue vino Fernando en el colegio ¿verdad? Ortega y luego y el día pero a los dos días era ya negrito así era de mal ¿esos eventos se programan por mucho más tiempo? ¿se programan? sí, pero acá no no, no, 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 no no sabíamos no sabíamos no sabíamos a nosotros nos tocó cuando llegaron más las reciculturas que hay que se programan con un niño sí aquí yo entiendo que se está con un niño y a lo mejor es que la verdad se nos había pasado que nos mató porque nos tobraron nos mató porque nos tobraron los capítulos o sea se nos había pasado y se debía porque de repente se pasó es un maldito el bebé que no 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 estoy de acuerdo en que te apoyemos muy que sé perfectamente que te debes un presupuesto muy corto para lo que queremos ¿Qué podemos hacer si realmente queremos que el progreso en nuestra comunidad, tenemos que dar recuerdo que nos puede llamar a la atención? La formación de estos que con febrero que se permite ya caminando conmigo. No, 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 no. Incluso pues tenemos las evidencias que nos lo forman. No, 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 no. No, 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 de nada. Aquí está. Me han preparado las evidencias. por eso que llegaron y vinieron directamente con la señora Nena Fernando Treja precisamente en el poder pero nosotros no sabíamos nada, o sea, no sabíamos yo nomás recuerdo que una vez subí un punto y vos que era para el apoyo a los mismos artistas de campaña de algo de 8 mil pesos eso fue para la preparación y todo lo que se hizo en el cerro eso es para, si la piso a los auses, fue los auses y fueron tres días de competencia pues fue un evento nacional, fue un hijo, pero todo ese dinero pues era la aportación que pues como delegación de Capilla de Guadalupe nos pidió y como municipio, o sea, era del paciente pero en realidad nosotros recibimos ese dinero pero el apoyo que dimos nosotros fue para tres ciclistas, creo, de Capilla de Guadalupe no fue para eso no, no, ya sé, yo estoy recordando que no me quise cumplir para tres ciclistas de Capilla para ayudarlos para sus ganas, porque eran los campeones exactamente, lo pidieron en esa que, los de Capilla lo pidieron en este evento entonces, está Ricardo de la Torre y está Cintia, son los chicos de Capilla que están a nivel nacional con nosotros pero ese gasto fue porque el club de Guadalupe, o más bien, los empresarios de ese club, de Capilla de Guadalupe son los que mexicanos y este, parece ser que vinieron en el mundo pasado los años a ningún punto para recordarles que lo que debíamos porque si, pues, era, por la prueba pero si, pues, te percía el, el, los empresarios de la juventud no, 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 no pero si, pues, pues, si, pues, no, no, no No recuerdo la cantidad de personas. 50 eran. 50 al CODE, 50 en un ciclo y 50 en el club. Y en ese momento, pues yo no traía clara la cinta. Entonces, ahí hicimos el acuerdo, ellos pusieron los 100 y ya era nomás un compromiso de que nosotros los pagáramos los 50. Pero, yo no me acuerdo de chicos. Yo no me acuerdo de chicos. Yo no me acuerdo de lo que me deben. No sé si quedé claro o... Oye, ¿quedó muy bonito ya? Sí, estuvo muy padre, muy... No sé si así ya preguntó o que se haya... Normalmente sí, al tipo de lluvia se desagradaba, pero aquí ya la gente es el señor Carlos Carlos, que es el que cuida mucho el presidente. El señor Carlos Carlos, la sigue manteniendo, y tiene normalmente varios segundos ahí, o sigue trabajando. Incluso... Ricardo es el chico de familia que está en el año nacional, ¿no? El joven, pues. Sí, el joven. Es un joven. Entonces, sí, el joven no hay niñas. Sí. Reconocer que gracias a ellos, el que tuvieron el año pasado, otro evento, la bicicleta, pero bueno, no es esa... Sí, sí, ellos pertenecen a una liga, lo hicimos, que cada semana van a ir por aquí, que se va a ir a... y porque aquí está suena de cerca, y que aquí ya no le va a dar un precio. Hay muchos unidos que hace montañas, son mucho. Son mucho. Oye, los ciclistes, aprovechando, se acuerdan lo que autorizamos en los viveros, no se ha hecho. ¿Te acuerdas? Que autorizamos un dinero para la pista de los viveros. ¿Se acuerdan o no? ¿Iban a hacer una pista? Así. No se ha hecho. Yo fui a tomar los viveros, no se ha hecho nada. Pero es para la pista de... de... de ciclistas. De ciclistas. Y no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. A la vez, no. Hay que ver, porque, como dicen, ordenada, no supervisada. No. Hay que ver, eso es el criterio. Hay que ver, es el criterio de los niños. Ah, lo de los niños. El niño de los niños. El padre. Sí, la vez Zotis. Ahí no se ha hecho por falta de dinero. Ah, pero ya sería utilizado. Sí, pero... O sea, físicamente no hay dinero. ¿Y qué vamos a hacer? Aprovechando. A ver, ¿qué vamos a hacer en el deporte que, la verdad... Chavos, si ahorita no nos mantenemos en el deporte, ¿qué vamos a hacer? Claro. O sea, ¿qué podemos hacer? Aumentar el deporte de deporte. Y, o sea... De las unidades deportivas, no cara nada, nada sale para, como para irle... produciendo algo. Eh... El ingreso de las unidades deportivas central a las salgas del municipio, y en realidad, eh... pues, cerca, no sé, como un billón, o un millón y medio de ingresos nada más. Es decir, más o menos está hecho. ¿Cuándo viene? Bueno. Este... Y ese presupuesto actualizado para no llegar al sobreviviente y en ingresos. ¿Cuánto? Un billón y medio de ingresos. El dinero sin considerar. Un billón. La mano de obra, el bus, las van... Pero todo esto es un problema. El externo. El aliento. O sea, el ingreso, por lo mismo, hay que obviamente en muchos eventos que no se cobran. Hay parte de la inversa. Pero si pagara realmente la gente, no hay para eso. Si la unidad no pagara a su propia gente por la prestación, no hubiera ni el mes ni el mes, ni el mes, ni el mes. Porque si les ayuda el municipio por los gastos, no es suficiente. No es suficiente, pero es la manera de donde salgamos la mitad. A ver, de la salida. Pues sí, pero entonces de otro lado que sí se le ayude a ver, ¿por qué? No, sí se le ayude, es como el tipo de mudas. Sí, pero estas ayudas no se van a este segmentito, a este segmentito. Todos necesitan, yo no digo que no, pero la verdad, tú lo has visto, tú me lo dijiste. O sea, pues no puedo dar un premio más grande porque no tengo ni con qué. No puedo hacer un torneo porque no hay con qué. Pero el detalle es que más los deportes más aislados nos preocupan, porque el fútbol es el mundo que hace menos suficiente. Y siguen haciendo deporte. Y los demás también pueden hacer deporte, nomás que son deportes más caros. Y necesitan ayuda de la gente, pero en realidad... Pero para comentar, me refiero para que no me pueda comentar estos caminos. Por ejemplo, gracias a este... ¿Cómo estás preguntando si el papá de Anita, a Francisco... ¿Cuánto dinero la ley me dio a la pista del saco con Garocha? Bueno, muy bien, sí, si me aumenta el presupuesto, todo se va a estar... Sí, 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 sí. Lo hemos trabajado de otra manera, por las dos partes. Incluso yo espero que la siguiente semana, yo ya me encuentro conmisión para premiar a nuestros economistas, nuestros incentivos, que falta económicamente eso, que no está en el presupuesto del momento. Pero sí, hay muchas cosas que no se cobran. Hay muchas cosas que se tienen gratis y que la ciudadanía solicite que sea gratis de las puestas. Y el gasto operativo en las unidades es mucho. La luz, el agua, la uva... Entonces, los cuatro pesos al final... No, por todas las unidades son más o menos un millón y medio porque no se cobran muchas cosas. Entonces, si nos regresaran, posiblemente un poco más de lo que nos dan, pues, con el presupuesto, pues, poco a poco podríamos hacer algo. Yo me encuentro con la medicina privada. Yo a mí y me han afiliado dos o tres empresarios. Ya hemos puesto algunas pinturas, hemos puesto esa... Hemos puesto una noche. Hemos puesto... Que nos robaron todas las luminarias de ahí. Pero eso hay que hacer un servicio por sí. Pero sí, sí se necesita un poco más de tiempo para mejorar las instalaciones y poder tener... También podemos poner luz en las lunas para darles un poco más de tiempo en las unidades. Los primeros menús... Entonces, ahorita que es invierno, ya se acaba dos horas por el viento. O sea, hay unidades que no tienen esa luz, que entonces... Pero sí es un gasto mayor que mi presupuesto no lo alcanza, pues. Pero, por ejemplo, ahorita, este... No sé, Tachos, podamos presupuestar la mesa, esa cancha de los primeros que ya está autorizada para que ya tenemos... Para empezar, ¿dándole? Para empezar, ¿dándole? Eso ya se lo ha autorizado. Sí, yo lo voy a hacer. ¿Dónde que hemos tenido un presupuesto? Sí, pero nada más hemos tenido un presupuesto. No, por eso es un poco más. Para el 2020, ¿día qué caso? No, ¿dónde? ¿Quién tiene ese...? Hay que ver el volante. ¿Quién iba a ver el volante? ¿Quién iba a ver el volante? Pero no sé si se sirvió costo. No sé, pero no recuerdo yo lo que su calidad era. ¿Dónde está siendo peligrosa? ¿Tú dijiste hasta menos menos cuánto costaba? Lo del trabajo. Bueno, nada. ¿Dónde está por eso o no? Yo sí me acuerdo del tema, pero me acuerdo por el tema. ¿No me acuerdo lo que es el que gasta? ¿No me acuerdo de dinero? No, de dinero no puedo pagar el valor. ¿No me acuerdo? Bueno, pues hay que revisarlo. Porque si nos quedamos en... No, no, no. ¿Dónde está el otro? No, no, no. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo nos llaman a veces y preguntan? Sí. No, incluso si lo vimos y ya ve que... ¿Sí? ¿Lo vamos a conocer? Bueno, nada más que yo no sé. No sé, o cómo no está grabación entonces. ¿Y ya tienen el voto ya para que te lo den? A veces cuando suben temas y yo pregunto, pregunto por eso, porque de qué caso tiene autorizar, si no se va a seguir, nos vemos más mal. Bueno, pues no, no se autoriza porque no hay dinero y no nos subimos desde antes. Sino que esto ya se subió, ya se subió y ni siquiera teníamos dinero. Pues vamos viendo que sí, que para qué nos alcanza y ver que de qué manera apoyamos. Bueno, ahí sería, ahora sí, de ahí sería ponerlo con dos, porque si no nos sirve de nada, porque un día no se usa la unidad de coquina, entonces, si se va a hacer esa inversión, pues para que se pueda aprovechar. En el horario de verano no hay gran problema, pero ahorita, que si son tres o cuatro meses, sí hay problema porque no se va a usar. ¿2, duro en el horario de verano que no se la va a pasar? Sí, entonces la tratamos con todos. Sí, 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 sí. Perfecto! Bueno, muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Al final? ¿Cuando nos hacemos? Sí, pregunto. ¡Todo! Para que nos estuvieran que quedar. ¿Pero damos, y le continuamos con el número cuatro que es el estilo de hoy? Gracias. 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 Están arreglando su iglesia. Están hablando de mis niñas. 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 O sea, yo les digo lo que yo sé. Díseles, oye, porque... No, y eso... Sí. Un 2,000 pesos. 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 Díselo, porque yo vine... Sí, es que se les genera todo lo mismo como tres o cuatro años. Ah, está bien. un 2,000 pesos. Un 2,000 pesos. ¿Por qué cuentes todos? Gracias. Sí. ¿Sí? Entonces, si quieren, votamos primero el de los tres puestos, en la plaza principal, que es el favor de enfarcar su mano. Yo tengo, ahora sí que conocimiento, y estoy seguro de lo que estoy hablando, el restaurante, todo lo que sacan se lo dan a la gente, y yo estoy seguro, entonces, qué ganas de que ahí sí, pues, tratamos de ayudar lo más que se pueda, porque el señor está haciendo las cúpulas de la, de la, de la capilla de Milpillas, las cúpulas todas están pagando de su línea. Y te lo digo porque estoy seguro, ese señor es, ahora sí que, pues, él me enseñó ahí en las carreras, el señor ese, y por eso estoy seguro de que él paga de su propio dinero, y ese restaurantecito lo abre, y le importa ganar o no ganar, él nomás con hacer la fiesta al pueblo, don Jaime, la verdad, y yo creo que, ojalá y se pudiera, que sí lo pudiéramos ayudar lo más que se pueda, porque soy testigo, de cuánto había metido ahí, yo fui al templo a ver. ¿Qué? ¿El atractivo? ¿Qué? Yo había dicho que no iba a ser cambiado en el caso. Ah, no. No, y es que le estaban pidiendo otro árbol, ¿no? El de la copa no nos cambiaron. El que están sonando y no, el municipio de acá, la plantación no pasa una villita, pasa una villa. Es que no se puede poner otro árbol de todos. Yo creo que en las partidas, aquí no, si lo moviéramos, se veía. Y ojalá puedan venir ese año al encendido, a hacer una fiesta, pero no. No, no, yo creo que es gratis. Y no lo regalan, pero yo creo que las veces salgan en el otro. No, si hace falta una quina en la plaza. Pero lo que era el gran interés. O sea, ¿qué le gastamos? Querían quitarlo de eso y hacerlo, pero lo negociense, no. Porque quieren hacerlo, háganlo en la otra plaza. Claro. Bueno, entonces cometemos aportación en el segundo punto, que es el bar, en la calle Francisco y Madero, del 20 de noviembre hasta el 12 de diciembre también. ¿Vuelve a levantar su mano? No, 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 no. ¿Cuál es? El punto 3. ¿Y el que no debe agarrar? No, el 4. 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 El 5. y para este momento y para todos los niños pero a la mejor me puedo comprometer con los 19 hermanos con su líder de Chicago no hubo de ellos muchas de los tubos ¿eh? muchísimas gracias 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 entonces le damos seguimiento al punto número 5 que es de la tesorería solicitó parte del ciudadano Salvador Juan Lecimillo que agarró que sí en el estado municipal para que se apruebe la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos con la cual Tacho nos lo explica sí, gracias estamos solicitando una ampliación porque tenemos el presupuesto de Ingeniería y el pago de la comunidad de Puerto Rico adicionales al presupuesto del ejercicio 19 y ha llevado pues el incremento por algunos ingresos solidarios bueno por lo que tenemos en el OCCI la estructura de la universidad de San Juan Lecimillo traemos un milenio de los servicios de un poco de los servicios de ingresos de un poco de los servicios pero que nos ha llevado el año de los ingresos de la universidad de un poco nos llevamos 20 millones de pesos para hospitalizar una ampliación de un milenio de las empresas de la universidad de la universidad traemos un milenio de los servicios de la universidad de la universidad del 2018 800 milenios 374.80 y traemos los mismos financieros del año del año del 2017 y de participación de 600 mil ingresos esos son los ingresos que traemos extraordinarios de los cuales les vamos a dar con los ingresos y ingresos de estos extraordinarios de estos los recursos son de digo que no podemos dar el capítulo a la puerta y pasamos al siguiente punto que es el punto número 6 a ver es los ajustes si ajustes si esta es una de los 3 mil 229 499 a donde estaba vemos el ajuste 80 le pongo presidencia multival porque es ahí donde sacan el presupuesto es que hay una petición del que en el 3 de a vos no son si no entonces eso para lo agregado es el momento que las etapas no sean hasta diciembre son los sucesos que están aquí para la agregado el nacional y el principal también se autoriza la organización y proyecto para los usuarios de manera de la parte de 35 eso se crea con su rendimiento de la competición lo dijo se autoriza la suba al proyecto del 16 de la construcción de la llevada a la la de la 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 ¿Se recuerda cuando se autorizó la conexión de esa derivación? ¿Quién tuvo que estar anclado a un costado donde está la pared del paso que debajo del autopista? Cuando vinieron a regresar no lo permitieron. Entonces se exigieron que se tuviera que abrir y se vio exactamente por el medio. Tuvo que hacerse la fractura por el medio del puente, la parte de abajo, con los ligamientos que ellos hicieron. La obra estaba presupuestada nada más para conectar la parte del tubo, con un costado, no se ofrecía. Entonces tuvo que abrir exactamente por la mitad, ocultar el tubo y meterlo. Por eso es esa diferencia. Y 40 metros de cada terminación por abajo de la tierra. Pero ahí fue lo que pasó. Si recuerdan, este está complementado con un convenio que se hizo en Estepa. Ahí es porque no fue gratuito, se recuerdan, pidieron de anunciarlo, pidieron de anunciarlo para dejarlo hacer esa conexión. Entonces ahí el detalle fue que la verdad se dieron para esa conexión fue hasta que no se dieron la transición por la autopista. Y se tuvo que cambiar. Es por eso la diferencia por hacer esa obra. Y que ya quedó por el medio de donde está el caballo vehículo. Así es. Y el último punto de este punto es la autorización del proyecto de 17 años, que se llama 1463. Es decisión de un vehículo para la limitación siguiente, como el doctor hace el programa, años. Y este vehículo ya está acositado. Es que se llama 1463. Es solamente lo que se tiene en los alimentos financieros para que el medio de los al menos... No, no, es la cantidad que hay por medio. No es un cofre del cargo. Es lo que tiene. Hasta ahí, hasta ahí. Es de todo. Es lo que te da esto, chacho. Sí, son los alimentos financieros. Sí, son los alimentos financieros. El rendimiento financiero de 1.095.000 y el rendimiento financiero de 392.000. Es lo que nos da esa cantidad. Se va a gastar hasta esa cantidad. Sí, es lo que nos da esa cantidad. No es el mismo. Pero no es el mismo. Es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. Es decir, aquí tenemos una camioneta doble camina. Aquí está en residencia. entonces ellos iban a comprar una camioneta donde camina y nos decía Gabino que él prefiere un carro que una camioneta entonces hablamos con Pancho, de obras públicas que en vez de que ellos compren su camioneta se lleven la camioneta de aquí y el carro lo compren ellos y nos lo den aquí ¿Pero es el mismo? Sí, pues es lo mismo Gabino dice que no ocupa un carro y obras públicas y la opción para no hacer el acto los pasajeros de un carro cada vez Está bien ¿Pero qué es el favor de ese punto? Sí Ok, entonces quienes estén de acuerdo en que se autoricen los ajustes presupuestales favorito Y vamos con el punto número 7 que son las de programaciones Ok, la primera vez de programación ha sido 188 de comunicación social y informática Aquí Y a la mejor ya que va a ser poco, Tacho Con lo de la fibra óptica, ¿qué vamos a hacer? Lo de la fibra óptica Y también el computador del amigo López se tomó Y ese tiene más de 10 años y no tiene una reparación Ya ronco No, no, no ¿Ya ha sido que fue en 10 años? No, no Ah, sí Vale, en 10 años apenas se acaba de explotar No, que tenga 10 años Dentro de las días, estamos a realizar Peñas de 10 días al año Pero es el mismo texto ahorita que iba a decir que sigamos para poder que sea el diagnóstico más corticioso Que mejor lo de la gente es el diagnóstico más corticioso ¿Ah, sí? ¿Por qué se va a hacer el diagnóstico? No, pero lo que es el diagnóstico de la fibra óptica O, lo de la fibra óptica de decir que sigamos de barco Porque tiene que ver mi papá Sí, sí Sí, se va a costar el diagnóstico a sacar algo a esos cambios Pero, somos ceremoniales, es discapó Sí, exacto ¿Y nuestra plena? Ah, es lo que dijimos a ver Obra sí va a poner de acuerdo con con helánotas Y tenemos que buscar Que no hay nada más, tenemos nada Yo, las desbandomunas, ¿de dónde sirve? No, ninguna ¿De las de circuitos cerradas o de la institucional? En el mundo Pero ahí están mejor ¿Las que sirve sobre el privado? No No No, sí Esa transferencia es que el aire acondicionado del cívico, está bañado, entonces esos aparatos que no están aceptando las dudas serán en el 2 de división que hay ahí, en el 8 mucho más cara que el año mencionado entonces es esa reformación para comprar un área acondicionada al cívico y el formato aquí hay un oficio que motiva la distribución de la ejecutación dice, es necesario revisar la decisión de un indiscrito de los condenados para decirle a los estudiantes que van a ponerlos y no que sea reparado en las mismas situaciones que los estudiantes se encuentren en esta área se encuentran en el otro programa y el programa de los estudiantes y el programa de los estudiantes y el programa de los estudiantes y se toma la parte de los estudiantes que de alguna manera es que se usan para dar el mantenimiento de sus equipos entonces como se puede comprarle la negociación se hace la función de eso ¿Por qué se puso? ¿te mandan? ¿Dónde estás? Ah, es que lo mandaron en un oficio al punto de la solicitación aquí viene Sí, pero ahí no te, en la solicitación no te pone el aumento y la disminución ¿en qué afectaría? ¿por qué afectaría? Ah, ahí no, pero en el oficio sí no lo puso ¿Por eso? Pero ya está, ya la habían, ya estaba en una etapa que no se podía modificar y está se mandando un oficio con la justificación Ah, ok, no hay justificación no se puede no es justificante para disminución y aumento es mejor hacer así ¿sí me explico? es que cuando te ponen la justificación de transparencia aquí está el motivo y las metas adelante pero no te dice en lo que te afectaría Ah, claro Sí, acá, en este cuadrito debería de poner en qué me afecta qué es lo que voy a dejar de encontrar qué es lo que me va a afectar para eso es esta, esta, esta área y aquí no lo pone No, lo pone aquí en un oficio dice, no sé a partir del décimo presente para el crédito de los solicitados es un gran, es un gran, es un gran el único que en este año ya no se va a necesitar revisar en las operaciones o ha habido la adquisición del año que después de ese año no va, no va a haber ejercicio Aquí está la temperatura cuenta con 5 días condicionados ya no se va a necesitar la siguiente la siguiente es de caminar de vehículos en la calle del taller que es una transferencia de la parte de 57 que es mantenimiento que se realiza en el taller externo que se está pidiendo hasta regular para los 61 de la 206 y el apunto dice es necesario transferir parte del presupuesto de la partida de 57 hasta la partida de 12 hasta la partida de 26 y eso debido a que la partida de 57 se necesita un poco presupuesto para cubrir las puertas por pagar que se traen pendientes y eso va a ir para cubrir lo que regresaba es un mes de mantenimiento de vehículos en la partida de 57 y en la distribución se viene a exceder el presupuesto eso debido a una demanda de oro para preparaciones preventivas y problemas de mantenimiento de salud eso es decir la necesidad de la partida de 2.26 y de la 2 es inmediato pero si te digas aquí eh digo ya que esto es una situación todo pero dice pendientes ¿cómo lo mandó a arreglar si no tenía adivinado? realmente no no están mandadas no tenemos las autoridades por pagar pendientes eso es un servicio que están para revisar el tipo pone como si ya se hubieran hecho y se tienen que pagar servicios médicos este presupuesto servicios médicos nos hizo un poco quedaron reportados en el presupuesto de este año entonces lo que son servicios más especiales en el camino se había una necesidad de hacer una renovación de la y ahorita para cerrar el mes de diciembre lo que resta es el mes de diciembre está solicitando por ahí unos cambios de partidas presupuestarias en las cuales sus economías por ejemplo la PAPE 254 era de aplicar los servicios usados en los gestos de las móviles entonces nosotros no solamente no solamente traía de las economías de la PAPE 251 que era para comprar el equipo de laboratorio la PAPE 251 no hace que se encontró con sus consultorias o con sus mamografías y lo demás que lo hay como una economía de las PAPE 253 que son también medicinas y otros farmacéuticos de los gestos tendrían las unidades móviles también hubo economías entonces está solicitando que esas economías se pasen a varias partidas que se requieren por ejemplo para dar el mantenimiento de su mercantil que sigue saliendo los deteriorados comprar algunas carcianas y continuas para las unidades móviles dar el mantenimiento a los aires acondicionados los equipos de las unidades móviles y la compra de medicamentos y los especialistas tras que se encuentran que se aceptan un recurso de cuarta de los que hubo hermanetes que se han aprovechado para los equipamentos y para las especialistas y que tenemos finalizaciones de otros está la 197 de salud humana social ya ven que hubo unos cambios que se ponían en la sesión anterior para el programa de prevención de conductas y pos sociales se van a comprar unos colchones que son unos colchones especiales que son muy bien amigos ¿no nos habéis metido? ah no ¿de dónde se van a pagar? ¿qué? se va a cambiar por esa manera de participar de ciudadanos se va a cambiar por los servicios así es cierto y está acomodando todo bien así la partida 440 y se va a mandar y adicional aquí se está vendiendo para las pláticas que se han pasado en las escuelas pero precisamente por ese programa que son de conductas en las escuelas ya ya nos lo enseñaron claro si pasó por la comisión de de una necesidad chica estos son los colchones no y bien merecido si también para dejarse si este es el escape de ahí ¿dónde cae la persona? y empieza a se va a dar al aire también de eso no está muy barato es un millón de pesos de agricultura la persona se ha autorizado un programa para elementos que los dejo recursos del estado y los municipios de la comunidad no se enganzó todo dentro del programa porque la economía es entonces saludo la seguridad de la cultura y quizás se lo puede destinar a otras acciones a la parte principal los dejo en el municipio se han detenido de comprar una cámara de la cita de la cita de todo para seguir de la cita 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 Este es el rastro principal, el programa Rastro Lino, cuando se inició este proyecto se mencionó que iba a ser una reescalación o remuneración del rastro, sin embargo ahora que ya han encontrado el proyecto de acá en el estado, hay que encontrar ciertos equipos que no van dentro de la partida 612 de su construcción, por ejemplo hay la compra de dos herramientas, como empresa de cámara seca, como empresa de caja seca, hay compra de herramientas, compra de las personas, operadoras y robadoras, refacciones de materiales y otras personas que no van dentro de la obra, entonces se les pidió hablar en el mercado de los conceptos y en base a ese mercado de los conceptos, el estado nos está dando, ¿verdad? El estado son 4 millones 800, casi 5, que fueron 1.290 o 2.80 municipios de la ciudad del estado. Hay una parte del recurso municipal que es 1.284 mil pesos. ¿Pueden más cantito, Tancho? Sí, sí. ¿Atrás de la 199 reciclada la hoja? ¿Por qué no me coincide? No, es el proyecto, es el rastro. Ah, esa hoja, es el proyecto, es el catálogo de conceptos de rastro, hay que cambiar 4 millones 280 mil pesos. ¿Es lo que nos dio el estado? Eh, el estado nos dio 2 millones 900, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo ocurre por lo poco? La 199, por la parte de atrás, dice, agro y cultura. Sí. ¿A qué va a decir? Y atrás, va a tener reciclado. El reciclado de un año. Y atrás le llegó del rastro, lo que, ¿qué les quedó más, qué les quedó menos de donde rescatan? Entonces, ¿qué es la que está en la parte de atrás? ¿Es esa? Eh, esos son los caravos del concepto del proyecto. ¿Para el proyecto 201? Así es, de la traducción esa 201. ¿Y el lado que ya yo lo buscaba atrás de este? Ah, el lado que estaba acá. Entonces, esos conceptos, por ejemplo, viene para la compra de agregadores, sobre eso es facultación de montaje de estructura británica, que tiene un bloqueador neumático, que es una caravita, una managuita, gámbel, el foro en plancha para puertos, pesas de trabajo, que es donde se tasan los animales, micro lavadoras, vehículos, dos vehículos de transporte con caca seca, cepillos picar, espumadoras, lavadoras, secadoras, y tiene cámaras para circuitos cerrados. Entonces, se tuvo que hacer esas modificaciones y meter los transporte. ¿Por qué tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos para gastarlo? ¿Y el 15 se encierra? ¿Y el 15 se encierra todo? ¿Y el 15 se encierra todo? ¿Es que se encierra? ¿No? ¿O sea, para ellos? ¿Pero no hay un intercambio? ¿Y baja el presupuesto para el siguiente año y después ya lo puede comprar? ¿No hay un presupuesto para el siguiente año y después ya lo puede comprar? Es que todo lo gastan, pero, porque si no te lo gastan, lo vamos a reivindicar para el próximo año. La última, el ramo 93, es una transferencia del proyecto, de construcción de redes de comunicación que es el de la bolsa que se estaba cerrando se le pretende a partir de 6 a 12 y esto es el conector que se está construyendo en el mes odial que es seguible en el legal resulta que contra un pie tuvo que romper más y se ve los costos de que se habían contentado con el presupuesto ¿ya me lo hicieron? ¿ya? sí, la gestión la noche está llenando ¿sí? ¿sí? bueno, pero ahora deben ser un medio el cuadro 61.29 cerrando las comunicaciones de los costados perfecto, entonces ¿quien esté a favor de esta la programación de los costados ahora llegará a ser? para que empiece el producto ¿quien se decía? ya te va a buscar iban a faltarle a todos la probatoria, ¿verdad? sí, ya, ya se te va a pasar bueno porque sabemos de verdad quiero empezar algo de donde estamos peleando el 8 ya lo ha ocurrido no, 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 no. no, 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 no. el punto número 8 que recordamos es el tema de los enfrentamientos salud de ciclices y chastilla y ya no ha ningún comentario al respecto entonces tiene que por acá levantarse una mano que me esté de acuerdo a todos Y como punto vario Puse que se platicó aquí en la comisión Aumentar el presupuesto de fomento aportivo Y en mismo tiempo se solicita que arreglen El tema de la luz en los viveros Junto con la pista de... ¿De la vista de acá? Así que puse Eso quedó con el punto número 9 Que es puntos varios Y ya quedó anotando esto del presupuesto de fomento Y no sé si hay que pagar el futuro Ok, entonces para el punto número 10 Que es cláusula Sí, sobre las 12 horas con 24 minutos La doctora de la sesión Profeitelio de Cine y Patrimonio Muchas gracias y buenas tardes